El nombre oficial de la charla es Respuestas Asíncronas con ActiveJob y Action Cable. Ya les voy a explicar un poco mejor de qué quiero decir con Respuestas Asíncronas, por eso está entre comillas. ¿Qué quieres decir con Respuestas Asíncronas? ¿Qué quieres decir con Respuestas Asíncronas? Respuestas Asíncronas es una tarea que se realiza fuera del ciclo de respuesta del servidor. Cuando recibimos en nuestro servidor un request HTTP, muchas veces queremos dar una respuesta antes de terminar de hacer todo el procesamiento que tenemos que hacer. Y descargamos parte del trabajo a una tarea asíncrona que corre independientemente de ese ciclo de respuesta. Esto obviamente es útil porque nos permite dar respuestas más rápidas sin tener que esperar por tareas largas de procesamiento, pero también a su vez genera otros problemas como que no le podemos dar toda la información que queremos al cliente en un solo ciclo. Por otro lado, vamos a hablar de WebSockets, que son un protocolo para crear una conexión persistente entre un cliente y un servidor. Usualmente, cuando hacemos desarrollo web, trabajamos con un ciclo de respuesta en que siempre el cliente es el que hace una solicitud al servidor y el servidor da una respuesta. Y WebSockets nos permite que el cliente crea una conexión persistente y de esta manera el servidor le puede empujar información al cliente sin necesidad de que el cliente haga un request. Y bueno, ActiveJob es el framework que provee Rails para despachar tareas asíncronas. Si han usado Rails, probablemente lo han utilizado. Es realmente una abstracción que se puede conectar a distintos backends. Los más comunes son Rescue y Sidekick, pero existen muchos otros. Y Action Cable igual es la abstracción que nos da Rails para trabajar con WebSockets. Bueno, como les decía, despachar tareas asíncronas es una buena práctica, pero al mismo tiempo es una mala práctica no darle feedback al usuario de las funcionalidades que está tratando de utilizar. Entonces, tratando de usar estas dos facilidades que nos da Rails, que son ActiveJob y Action Cable, voy a hacerles un pequeño demo de cómo podemos resolver este problema, esta contradicción. Creo que no es muy fácil interactuar por este medio, pero asumo que muchos se han visto ante este problema. El demo como tal es una aplicación que muestra cómo resolver este problema. Digo programar entre comillas porque ya está programado obviamente y les voy a mostrar un poco el código, explicarlo un poco y al final sí a tiempo programar un poco interactivamente las partes más importantes de la solución. La aplicación es una base de datos, es simplemente una tabla en una base de datos con un montón de usuarios. Creo que ahorita en mi máquina tengo así como 60.000 y esos usuarios se exportan a un archivo CSV. Entonces, bueno, eso es una típica tarea que tendría sentido despachar a una tarea asíncrona porque si dejas al usuario esperando después de que hace un request porque se genera ese CSV de 60.000 entradas, primero vas a bloquear tu servidor y segundo, bueno, vas a dejar al usuario esperando unos segundos innecesarios. Elegí esto porque es algo fácil de demostrar, pero a la vez es algo que he visto bastante en la naturaleza, como dicen in the wild. Entonces, muchas aplicaciones de Rails que ya sea como interfaz para administradores o para los mismos usuarios poder descargar su data, tienen esta funcionalidad de descargar algún modelo, alguna tabla de la base de datos en un archivo CSV. Entonces, bueno, esta presentación la voy a tener que cerrar, pero vamos a empezar con primero las dependencias que tiene esta aplicación. Nada muy complicado. Creo que todo es bastante estándar de Rails, igual es poco a poco, porque simplemente es la base de datos que vamos a utilizar. Usar RSpec para las pruebas y Capibara para pruebas de sistema, pruebas de features. Factory Bot para ayudar a generar esa data para esas pruebas. Active Storage, que también es una utilidad de Rails para guardar esos archivos CSV, para que el cliente los pueda descargar. Este Boketeer, esto me pareció que valía la pena mencionarlo, aunque no sé si vaya a dar tiempo de llegar hasta el deployment, pero Boketeer es un plugin de Heroku que permite usar Amazon S3 sin tener que meterse con nada de la configuración de S3, que yo lo he encontrado muy útil. Me facilita mucho lo que veía y, bueno, obviamente tiene un costo, pero simplifica bastante el trabajo con S3. Sidekick, que es el backend que vamos a usar para Active Job. Faker, que es una Gema bastante conocida para generar data de pruebas. Con eso fue que generé esa base de datos de 60.000 usuarios. Caminari para la paginación y Stimulus para el frontend, que también es una librería de frontend que está incluida con Rails. Y, bueno, ahí también facilita un poco organizar bien el código de Javascript del frontend. Entonces... ¿Por qué no puedo... ¿Por qué no puedo... ¿Por qué no puedo... No, pero no puedo... Seguir el flujo de cómo lo construí, que bueno, creo que también puede ser valioso como ver un poco cómo trabajan otras personas, por lo menos a mí siempre me ayuda. Bueno, lo primero que hice fue crear la aplicación con Rails. Simplemente las únicas configuraciones que hay que pasar es especificar que la base de datos es Postgres. Y yo hice skip test porque vamos a usar Architec. Después la instalación de Architec. Bueno, simplemente agregar la dependencia, instalarla con Bonder y... Y después correr este comando en Rails Generate RSpec Install. Y bueno, RSpec genera todas las bases de las pruebas. Y agregué también factores como les había comentado. Es algo que siempre utilizo para generar la data de pruebas. Y de una es los helpers de ActiveJob para hacer las pruebas, aunque eso lo vamos a usar más adelante. Configuré de una es también ActiveStorage. Estas cosas las quise configurar al principio por un tema de tener todas las dependencias instantes para empezar a programar. Lo más interesante, como les decía Booketeer, si van a hacer un deployment a Hiroku, simplemente necesitan especificar en la configuración de ActiveStorage, configurar un servicio S3 y Booketeer sea aparte de poner estas variables en su ambiente. Y ya con eso, con eso, con eso va a tener un bucket de S3 para hacer los uploads de los archivos CSV. Bueno, configurar Sidekick para que funcione ActiveJob es simplemente agregar un par de configuraciones en los archivos de ambiente. Y bueno, las otras dependencias que les comenté, Faker es también para generar data de pruebas y Caminari para hacer paginación. Bueno, vamos a tener una lista de 60.000 usuarios y obviamente no las podemos mostrar todas en una página. Y por último, instalé Steam, que es simplemente cuestión de correr este comando y ya Rails genera el escafo necesario para empezar a usar esa librería. Luego, instalé de generar el modelo de usuarios, la data de prueba, en este caso la generé en los seeds. Usualmente, si fuera a generar data de prueba para una aplicación de verdad, preferiría hacerlo en un task aparte y dejar los seeds, es una recomendación bastante común, dejar los seeds para data que en realidad necesita que en producción esté en la base de datos. Y la data de muestra generarla con otro script, pero aquí simplemente por conveniencia lo hice en un seeds, esto simplemente va a crear 10.000 usuarios usando como les dije Faker para crear los nombres y los correos. Y por último, simplemente las vistas de esos usuarios. Que es simplemente un índice con una tabla con los usuarios y sus IDs, nombres y correos. Si se quieren meter a ver el código. Creo que las pruebas están bastante sólidas. Siempre me gusta hacer por lo menos algunas pruebas para... De repente no son casos muy de borde que requieran muchas pruebas, pero siempre es útil agregar algunos request specs que ahora son el estándar en... En vez de lo que solían ser los color specs. Y bueno, esto es algo interesante. Comentarlo rápido. Las pruebas de vista. He visto que por lo general no se utilizan mucho. Pero son buenas para quitarle un poco de peso a las pruebas de features. Por ejemplo, aquí estoy probando que la paginación... Simplemente con asignar la colección paginada con un número por página muy pequeño. Puedo probar que el tercer usuario que cree en esta lista no se está mostrando en la página. Entonces ya eso me garantiza, antes de correr la aplicación, que todo esto esté funcionando. Y bueno, para los que les gusta hacer TEDx, es una recomendación interesante. No olvidarse de las pruebas de... Este... Les puedo mostrar rápidamente cómo se ve esto. Simplemente una tabla con todos los usuarios. Y más adelante vamos a agregar la vista de los exports, que son los archivos que has exportado con esta base de datos. Y bueno, hay una acción para hacer ese, para crear un export. Luego, esos exports son simplemente un modelo para guardar el archivo donde van a estar exportados los usuarios. Para que el usuario luego lo pueda descartar, descargar. Un modelo sencillo, de las ventajas de Active Storage, es que te permite agregar attachments sin agregar nada en la tabla. Eso, bueno, agrega unos joins cada vez que lees de esa tabla. Pero creo que es un buen compromiso la simplicidad que te da para simplemente agregar esta anotación en la clase. Y ya tienes la facilidad de agregarle archivos. Y bueno, siempre por lo menos una pequeña prueba para saber que el modelo está funcionando. Luego, es simplemente un controlador para exponer este modelo de CSV export. Una acción para crearlo, que por ahora simplemente crea una instancia del modelo. Porque todavía no estamos haciendo nada del trabajo de crear, de hecho, el archivo CSV. Un índice para poner una tabla con el colojo. Con todos los archivos que se han exportado y el link para descargar los archivos. Y bueno, aquí es interesante. Dejé una acción show que haga una respuesta a JSON. Porque más adelante, cuando estemos usando Action Cable para notificar que terminó el trabajo, quería que ese JavaScript solicitara el export que terminó para poder obtener el URL de descarga y no tener que refrescar la página. Este lo he visto igual, un tabla muy sencilla. Y bueno, hay unas pruebas básicas para ver que ese controlador esté funcionando. Y igual, algunas pruebas para la vista. Este índice que debe ser la tabla donde se vean todos los... Entonces, eso es esta vista. Y bueno, esa acción Create, en esta etapa del código, solo está creando el export, pero después va a ser todo el trabajo de crear el archivo y anexárselo al modelo. Y ya lo he visto. Y te hizo la parte más interesante de la charla. Entonces, por último, antes de meternos más de allá en el código, creé este job que todavía no hace nada. Que bueno, esto, la mayoría lo conocerán, pero es simplemente una clase que nos permite hacer esas tareas asíncronas. Por ahora lo estoy dejando en blanco, pero esto también me parece interesante dentro de mi flujo de trabajo. Siempre trato de hacer esto, definir el límite de los request specs en este despacho de trabajo. ¿Qué quiero decir? En el request spec trato de probar todo lo que tenga que ver con ese request, pero si ya hay algo que se va a despachar a una tarea asíncrona, simplemente pruebo que esa tarea se haya despachado. Y después puedo probar, puedo hacer unas pruebas más específicas de que esa tarea esté funcionando como tiene que funcionar. Entonces, esta prueba simplemente verifica que cuando se hace un post a esta ruta, se despacha un CSV export job. Ese trabajo que ahora vamos a ver que va a crear el archivo CSV y se lo va a anexar al modelo para que el usuario lo pueda descargar. Entonces, voy a hacer checkout de este commit. Y vamos a empezar a agregar la funcionalidad. Ahora sí, básicamente, aquí tenemos ahora... Vamos a reiniciarlo por lo mejor. Se pone lenta cuando comparto la pantalla. Ahí está. Entonces, tenemos estas dos vistas que ni siquiera están conectadas todavía. Y, bueno, estos son descargas viejas que yo creé. Y, bueno, todavía no se está mostrando el link de carga. Entonces, vamos a empezar por verificar, por hacer que se trajo ese CSV export job. De hecho, creé un archivo y se lo anexé al modelo. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar algunas pruebas. Lo primero que voy a probar es que creé un archivo. Entonces, esto necesito un CSV export que pasarle al job. Aquí, bueno, aquí estoy usando Factory Bot, que facilita un poco la idea a la hora de crear data en las pruebas. Y va a ser simplemente... Simplemente... Entonces... Entonces... Eso, obviamente, no va a fallar porque el job todavía no está haciendo nada. Pero, bueno, siempre es bueno verificar que las pruebas fallan antes de hacerlas pasar. Y si sabemos que estamos haciendo algo. ¿Cómo es que hacía esto? Puedo hacer que simplemente adjunte el... Haga attach de un archivo vacío, porque simplemente quiero que pase esa prueba. Tratando de hacer un poco de... Aquí, bueno, ya sé por lo menos que puedo hacer un attachment a este CSV export. Después... Para traernos los adecados... Eso, quiero que marque el modelo como exportado, como analizado, para que el resto de la aplicación pueda saber que ya esa tarea terminó. Bueno... Este... Igualmente, esto va a fallar. Y bueno, eso es tan simple como hacer. Y... Ok. Este... Algo, ok. Me gusta... O sea, en el caso de que esperamos hacer. Y... Algo, ok. Queda un poco más... Llegible, tal vez, la prueba. Y bueno, y por último, ya que aquí claramente estamos haciendo trampa y no está haciendo nada el trabajo todavía y está pasando las pruebas. y voy a hacer una prueba que pruebe bien que el trabajo está haciendo lo que tiene que hacer entonces simplemente voy a crear unos usuarios estoy creándolos con atributos únicos porque como voy a probar que estén incluidos si se llamaran todos igual entonces la prueba en verdad no tendría mucho sentido y pasaría pero estaría probando tres veces la misma cosa entonces bueno básicamente creo una serie de usuarios corro el trabajo y verifico que el contenido de ese archivo que se le adjuntó al csv export tenga de hecho la información de los usuarios entonces bueno eso ya demuestra bastante bien la funcionalidad de la aplicación esto es obviamente ahora no va a pasar porque ese archivo lo estoy creando vacío y bueno para no perder tiempo conmigo recordándome como que hice esto me lo va a traer de acá y lo explico paso a paso la prueba falló obviamente esto es la parte más importante de esto voy a ver porque son para que más nadie lo uso entonces está bien users entonces estas cosas las voy a inicializar A ver que no es. Ahora sí tenemos este file. Bueno, simplemente le estoy creando un nombre coherente al archivo con la fecha en la que fue creado el export y la extensión correcta para que después ese archivo funcione bien. Y, bueno, simplemente estoy creando el contenido CSV y eso es lo que voy a poner en el archivo ahora. Y ahora sí haría de funcionar todo. Pero no funciona. Ah. Pequeño detalle. Estábamos usando la librería CC para crear el contenido. Esto está en standard library, pero hay que importarlo. Y vamos a ver que ahora sí funciona todo. Ok. Entonces, bueno. Ya tenemos un trabajo que exporta el archivo que queremos. O sea que ya básicamente la funcionalidad de la aplicación está lista. Solo falta conectar un poco las cosas. Ok. Seguimos. Ok. Entonces ahora solo falta ese botón para. De hecho exportar el. Como. Iniciar el. Iniciar el. Iniciar el export. Eh. Vamos a. Empezar con. Hacerlo con un spec. Si es así. Si es así. Eh. Y bueno. Vamos a traernos acá. Igual a explicarlo paso a paso. Número. Sí. No. Sí. Sí. No, no, no. Entonces. Entonces, primero vamos a hacer una prueba de que hacer clic en el link para exportar, crea el export y nos manda a una página donde nos muestra ese export. Aquí estoy usando el created ad para verificar porque es el único atributo único que tiene ese CSV export. Bueno, podemos mostrar el ID y probar eso, pero esto simplemente es un feature spec que va a la página de usuarios, hace clic en un link que todavía no va a estar ahí para exportar el archivo y espera que eso nos lleve a una página donde se vea una información de ese export. Entonces, igual vamos a cobrarlo primero. Bien, vamos a ver. Vamos a ver el mismo string para que no haya errores. Esto va a ser un link, esto tiene que ser un button. Bueno, y esto con la magia de Rails va a crear un link, un botón que haga un post a la acción que queremos, que en este caso es CSV exports create. Que es esta, que es la que despacha toda la lógica para crear el archivo. Y vamos a ver si eso es todo lo que necesitamos. No, lo puse al menu era. No tengo manera de saber si alguien se dio cuenta de eso antes que yo, pero... Me había puesto en la lista de los exports y lo quería en la lista de los usuarios. Entonces... Entonces... Ahora ya sé que funciona. Voy a agregar un link aquí también para... Bueno... Y... Es... Es... Y... Es... Podemos agregar una vez, creo que va a que lo haya hecho aquí, el link de descarga. Ok, entonces ya hay un próbado esto. Podemos probar ahora que esa descarga esté funcionando. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ir a la vista de usuarios, a esta vez probé feature, pero después vamos a usar este helper de Rails, que siempre es útil para probar estas cosas, que es performing queue jobs, que lo que va a hacer es que todo lo que pasa dentro de este bloque, las tareas asíncronas que se despachen se corran en fila, de manera que para la prueba ya estén corridos. Entonces, esto lo que me va a permitir es que cuando yo le dé clic a export, se corra inmediatamente esa prueba, esa tarea asíncrona y se cree el archivo y se adjunta al modelo. Y después puedo probar que cuando le dé clic a download, que es este link que acabo de agregar aquí, eso me lleve a un archivo que en Capibara va a estar cargado en page, que tenga el contenido, que tenga el email de todos los usuarios, que bueno, vuelvo a probar que en verdad el export esté funcionando, pero ahora sigue en un feature spec corriendo toda la funcionalidad. Entonces vamos a ver si solo con agregar ese link ya haría de funcionar. Y bueno, hubiera sido bueno correr eso fallando también. Si no, el link obviamente va a fallar porque no tiene que hacer clic. Dejar esto así. Y bueno, podemos crear un commit con todas. Ok, entonces ahorita sí deberíamos de tener el problema que es la razón de hacer de todo esto. Ok. Que es que cuando yo exporte un archivo, como estoy en local, va a depender de lo que se tarda el request, pero usualmente como no va a estar listo la tarea asíncrona, no le puedo mostrar al usuario el link de descarga. Todos estos que son viejos ya lo tienen. Entonces este es el típico caso en que puedes enviarle un email al usuario. Puedes decirle que simplemente que haga refresh o él mismo sabrá que tiene que hacer refresh hasta que eso esté listo. Pero bueno, lo ideal sería tener una funcionalidad para avisarle al cliente que está lista la descarga. Que es lo que hacemos con Action Cable. Hay otras formas de hacerlo también con polling, que es simplemente hacer un request hasta que nos dé la respuesta que queremos con JavaScript. Hay formas de Rails, después los puedo compartir también. Hay una buena librería para hacer long polling, que es simplemente un request que el servidor sabe que no tiene que responder. El cliente sabe que el servidor no va a responder, entonces los dos lo manejan de la manera correcta. Pero bueno, WebSockets, yo pensaría que es la manera más correcta de manejar esto. Si no necesariamente va a ser siempre la más eficiente. Pero bueno, siempre es una herramienta buena de conocer y para eso estamos aquí. Entonces, mi guía de Ecomiche. Entonces, vamos a empezar a usar Action Cable. Action Cable básicamente tiene dos componentes. Uno es la conexión, que representa la conexión entre un usuario y el servidor de WebSockets. Y después los canales, que son como servicios a los que esa conexión puede tener acceso. Entonces, la conexión es útil, por ejemplo, para hacer autorización y autenticación. Con los mismos cookies que haces toda autenticación normal, puedes hacer la autenticación en WebSockets. Es bastante conveniente y bastante sencillo. No me da tiempo de meterme en eso aquí, pero es fácil de conseguir recursos para eso también. Y bueno, los canales son los que en realidad hacen lo que nos interesa aquí. Que es pasar información empujada desde el servidor hacia el cliente. Entonces, vamos a empezar igual con los aspectos. Hay un generador para esto también. Vamos a llamar igual que aquí. Y vamos a hablar de nuestras pruebas y revisarlas poco a poco. Ya el generador creo. Ya lo tengo aquí. Entonces, vamos a construir esto poco a poco. Vamos a ver simplemente que el canal acepta una suscripción para un CSV export. Este subscribe es un helper de Braja Rails. Entonces, lo único que tenemos que hacer para que esto funcione es unsubscribe. No, 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 no. Y si es así export voy a definir aquí. Y, simplemente como. Puedo usar find by porque no quiero que esto de una excepción si no está y ahora así que también tengo esta prueba qué e esta prueba simplemente valida que ahora tengo un pará para para una instancia específica de este modelo este es quizás un poco verboso pero esto lo que hace es este describe class es el channel y este 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 método broadcasting for lo que hace es devolverme un identificador único para este para este csv export que es como como este channel va a estar va a estar como se dice identificado con un export específico entonces bueno si tenemos varias conexiones para export distintos que después de hecho lo vamos a mostrar cada uno va a tener un identificador único después quiero quiero verificar que si ese no existe se rechace la conexión entonces simplemente va a ser y no queda un error en el servidor obviamente y no queda un error en el servidor obviamente y por último quizás un poco sutil pero puede pasar y de hecho en en development me pasa bastante que 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 el trabajo no está terminado cuando se cuando se cuando se se termina el request entonces en la vista no se muestra el link de descarga todavía pero pero cuando se hace la conexión al websocket ya terminó entonces necesito que el websocket cuando cuando reciba una conexión notifique el estado del del export si ya si ya está terminado este no sé si si me explico bien pero es algo así como como lo que llaman en una cola at least once o sea garantizo que que si esto está terminado está terminado el suscriptor va a recibir va a recibir el mensaje de que se terminó por lo menos una vez entonces esto simplemente aquí estoy usando también estos transmisiones un helper de pruebas de de rails para action cable entonces simplemente verifico que es que si alguien se conecta a un canal de un export que ya terminó va a haber una transmisión de de que de que terminó este eso lo hice con un color no aquí mismo simplemente después de empezar el stream hacer una transmisión hacer una transmisión de que de que terminó esto pudiera ser puedo hacerlo solo si está terminado pero prefiero que el cliente maneje igual saber si está terminado o no porque después puedo querer mandar los datos por aquí y prefiero que el cliente de una vez maneje esto bien este ahora con eso con ese transmit ahí ya deberíamos tener esto funcionando o no 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 nada no 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 ok bai no Claro, se lo estaba haciendo en un callback, entonces no hace la suscripción, que es lo que debería hacer en realidad. Vamos a entrar a esto. Además, bueno, queda un poco más bonito el código. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 La verdad es que parece como muchísimo trabajo para para algo tan simple pero es algo súper reutilizable o sea cada vez que tengas un un job que necesitas notificar al frontend puedes usar usar este patrón creo que eventualmente pudiera ser algo que se se podría se podría abstraer sería interesante si alguien quiere experimentar en eso ahí está el repositorio después para hacer deployment a hiroku creo que el repositorio tiene toda la configuración que necesitan entonces si les interesa jugar con eso este ahí está también y vamos a hacer algo para jugar aquí vamos a hacer que esto en vez de exportar una vez los archivos en ninguna razón por la que alguien quisiera hacer esto pero vamos a exportarlo a 25 veces que es el tamaño una página para que sea un poco más dinámico lo que está pasando si ya 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 terminé mmm , es ¿qué ¿qué es como es Y, ¿qué harán? Y, ¿qué harán? Ví saying, si, 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 a-s-s-rítil. Y, ¿qué harán? Nei, en já, viven. Ahora creamos 25 exports y se van a ir completando uno por uno, bueno es un poco lento porque en development está simplemente usando hilos asíncronos y no está usando un sistema de colas, pero una demostración rápida, eventualmente todos irán completando e irán agregando su download y no necesariamente van a completar en orden, bueno sé que se hace un poco largo para sobre todo para este tipo de presentación, pero espero que haya sido valioso. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos, además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Gracias! 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 Gracias.